Nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece, hasta el día en que florece, la rosa una mañana. Quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre, pero de repente, un día les brotan alas. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete, ya ves qué trajo papi, ahora qué llegó. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días, las veo maravillosas, seis zorros del botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y dísela el señor. Y ahora se pasa horas y horas en los espejos, ya se mira de frente, de espalda, de perfil. Ahora ya niña la última muñeca, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Y a veces ni me besa, cuando se va a dormir. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días, las veo maravillosas, seis zorros del botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Y niña la última muñeca, y niña la última muñeca.